Bueno señores, de vuelta a la misa y al vacilón. Ya en los comerciales, nosotros repartimos unos sobres al azar. Magdolia eligió el rojo, tú elegiste el azul, tú tienes el color amarillo y Chedi tiene el verde. Vamos a jugar a la palabra justa. La dinámica es sencilla, se va a jugar en pareja. Primero vamos a comenzar con los varones. Bueno Raeldo, comenzamos contigo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, ya tú tienes que describirle qué palabra es esa que tú tienes ahí y tú adivinar por lo menos cinco en un minuto. Bien. Si tú no entiendes qué palabra te están describiendo, tú dices paso, ¿de acuerdo? Él tiene suficiente. El tiempo corre en pantalla, un, dos, bien, ahí está. El tipo cura lo enfermo. Doctor. Correcto, vamos a ver. Cuando tú te has acostado en tu cama, tú usas algo para la cabeza. Almohada. Bien, van dos. Te encanta. Y qué es lo que te dan cuando tú haces un show. Dinero. No, pero muy bien. Tú tienes que guardar los vegetales ahí porque si no se dañan. Repite. Tienes que guardar los vegetales y la comida porque si no se dañan. ¿Refrijerio? ¿Nevera? ¿Nevera? Va bien. Si tú vives en un piso 10, ¿no puedes subir por la escalera? El ascensor. Claro. El ascensor, ahí está, la próxima. Antes de salir de la casa, ¿hay que mirarse como uno está? Claro. ¿Y en qué uno se mira? En el espejo. Oh, pero muy bien. Oh, pero, eh, eh, dijeron, dije que yo voy a conducir eso en el soberano. Ah, ¿el qué? Por donde pasa Antoluardita. La alfombra roja. La alfombra, muy bien. Tú tienes uno puesto. Un minuto, recuerda que es un minuto. Sí, pero sirven para ver, para ver, para ver. Este de sol. Para ver. Bueno, el tiempo, producción, un minuto. Bien, va bien, espérate, Aguilón. Tan bonito lo tuyo, tan bonito. Acabó ahora el tiempo. Acabó el tiempo, cuenta en total, cuenta en total. La vemos en pantalla en total. Muy bien. Muy bien, un tipo elocuente que maneja la palabra. Lo cual. Sí, muy bien. Lo hicieron muy bien. ¿Vieron el ejemplo, chicas? Una estrella. Yo estoy preocupada. ¿Cómo? Sí, ya entendió. Vamos a hablar contigo ahora, pero vamos a ver cómo le va a la muchacha. Ok. Comenzamos contigo. Ya los muchachos tienen esa cantidad de palabras. Chedi García, tú tienes que ir, tienes que ir chequeando. Vamos a ver. Ay, ay. El tiempo corre en pantalla cuando diga la palabra. Ten cuidado. Conmigo aquí, ¿eh? De acuerdo. Se fue. Un, dos. Bien, ahí está. Describele, ¿qué palabra es? Pa' ver la hora. Hello. Bien. Lo puedes mirar a ella. Con lo que tú andas siempre a mano. No, lo panty. ¡Ah! No, no, no. No andas con lo panty en la mano. El celular, el celular. Es bien. Pero, es, tiene un nombre genérico. Sigue. Sigue, sigue. Pa' escribir. Lápiz. Manola, atiende la cámara. Exacto, que se vea la cámara, Manola, que se vea. Sácalo. Sentada en, en, en. Pa' sentarse. En una silla. Ay, bien. Cuando te van a sacar sangre. Análisis. A quitarse el plasma. Es ringuilla. El boto. Es ringuilla. Ahí está. Ahora, en estos días, es que lees el musolibro. Muy bien, muy bien. Y después, dase su. Su, su, cervezuana, como debe ser. Cerveza, muy bien. Repasar el guión en la. Exacto. ¿En qué? En, en. ¿Tiene que describirlo? No hacerle señas. En el premio. En, ¿qué? No, ya pasó eso. En el caño. En la tecnología. En la tecnología. Es ya. ¿En dónde? Se va. Se acabó. No, eso no vale. Eso no vale. Mi amor, me la quitó de la punta a la lengua. Me dio batería a él. Ay, ay, ay. Se vio cuando te hizo así. Ya. Ella me la arrancó de la punta a la lengua. Ya, 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 ya. Bueno, Chuape. Ahora vamos a jugar con Raeldo. Va muy bien. Se va. Un, dos, bien. Corre tiempo. ¿Tú te sientas a comer? En el comedor. En la silla. No es. Me sigo a comer. A la doce. No. ¿Tú te sientas a comer? Con hambre. ¿Dónde tú te pones la comida? ¿Dónde es? En el plato. ¿Dónde pones la comida? ¿En el comedor? ¿En la mesa? En la mesa. Bien, la próxima. ¿Para pintar? Brocha. Oh, fresco. Printura. Cuadro. Para pintar algo, tú tienes que coger. Un pincel. Ahí está. Sigue la próxima. Para alumbrar algo, tú tienes que poner. Bombillo. Bien. Para una buena bachata hay que tener una. Guitarra. Pero espérate, no puedo hacer nunca señas. Tienen que hablar. En la playa, ¿qué hay mucho? Arena. Muy bien. Los tigres están muy bien. Me queda bien. El jean. El pantalón. El bíjero. Oh, pero muy bien. Un clavo para introducirlo. El martillo. Correcto. Bien. Cuando tú sales de tu casa, que será. Me presino. No. La puerta. La llave. El portón. Que salgo de mi casa. La alarma. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, pero se sumaron ahí. Tienen chance. ¿Qué es la ventana? La ventana. Ok. Tienen chance ahora contigo, Chetty García y Magnolia. De alcanzar o rebasar a los varones. Para yo salir de mi casa, yo hago una cosa que mi mamá me enseñó. ¿El qué? Por la señal de la santa. De nuestro, de nuestro, de nuestro. Dios, Señor, Dios, nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Y amén. Con esa, una persignación triple C esa. Esa. Tiene que quitarle el clínico, mi amor, para que sea más fácil para ti. De acuerdo. Bueno. El tiempo, atención producción, el tiempo, el tiempo corre. Lo que le dan a un paciente para que se sane y vaya. Medicina. Sí. No, la palabra es medicina. No es medicina, no, no. Es un derivado. Es por ahí, pero no es medicina. Para que se sane, van a la farmacia y compran los. Medicamentos. Medicamentos, recuerda que no es un complejo. Donde cocinamos, que tienen cuatro hornillas. Esto. Correcto. Lo que se ponen los hombres, principalmente de los campos, en la cabeza. No sé qué se enseña, bien. Lo que leemos cada mañana, que nos lo tiran. El periódico. Bien. Lo que nos ponemos para hueler y arraja. Ay, perfecto. Bien. Lo que tocan la gente fina. Violín. No. No, la otra, la que va en la boca. Bien, correcto. Lo que hacemos para correr por el mirador. Donde nos montamos para correr por el mirador. Bicicleta. Donde nos cortamos de noche. Cama. No, el otro nombre, el varón. El varón de cama. Cama. No, el varón de cama. Este es de Guatibay. El varón de cama, que tiene prines y tiene dos. Y va un tiempo. Oh, Dios. Vamos. El resultado lo vemos en pantalla. ¿Cuánto hicieron los varones? ¿Y cuánto hicieron las chicas? Mucho o poco. Mucho o poco. Estamos aquí acerca de los ex. ¿Todos ustedes tienen ex? Claro. Ya regresamos. Qué vuelta la misa y el vacilón de bien, de bien, señores. Dejamos propuesto el tema de los ex. Qué tema. Qué tema. Sobre todo porque estamos frente a una mesa en donde todos tienen ex. A mí me olvido. Yo soy turista. Eso es como un olvido selectivo. Siempre existe la posibilidad de vínculos con los ex. En algunos casos son los vínculos familiares. Cuando se tienen hijos, eso se mantiene siempre esa conexión. Otros son los vínculos. Pero antes de que ustedes comiencen a hablar de los ex. El vínculo del tatuaje. Que tú decís del tatuaje de la ex o del ex. Ya. Aquí presentábamos el día pasado, que hablábamos del tatuaje, un tipo que se tatuó la cara de una mujer. Y cuando terminaron le cogió tanto odio que la convirtió en un demonio. Imagino. Ah, que hay un artista. Ay, así mismo. De su mujer. Pero bueno, no dije vaquero, perdón. Vamos a ver qué dice. Pero tú no lo dijiste, pero tiraste pudo. No. Oye, chevia. Casi, casi lo dijo. Vamos a la calle para ver qué piensa la gente de los ex. Y regresamos para compartir con ustedes este tema. Yo he tenido relación de amistad con mis ex y pareja y no, nada fuera de lugar. Pero eso no es nada, porque eso es. Ay, qué difícil. Sí. Qué te digo, eso sería como tentar demasiado la suerte. Sí. No. Yo no. Yo no soy de eso. Eso yo lo veo bien. No, claro que no. En la cama, ¿no? Yo no sé por qué yo discutí con una persona. Para mí no existe. Todo depende. Porque... Si usted que una persona crea una vida con otra, venir yo y destruírsela sería algo fatal. Sí. Si en realidad yo la amo y yo sé que ella no ama a la persona con la cual se va a casar, lo haría. ¿Por qué no? No. Yo no. Santilla, ¿cuál tú eres? No. Profesor, adelante. Yo entiendo que el que repite amores repite errores. Ajá. Porque sí... Pero qué bonito quedó. Quedó muy bonito. Quieren aplaudir y me pueden dejar ir para mi casa. Ya tú no quieres hablar más del tema. Que se arropen, Raeldo. No, estoy tranquilo en mi casa. Ya. Son pica y se tiende. Bueno, ahí Raeldo lo dejó ahí mismo. No, no, Raeldo. Raeldo. Dígame, ññeco. Lo que pasa es que de vez en cuando uno puede desahogarse. No, ññeco, no. No, no, no. No, no, déjame hablar. Desahogo ese bañe yéndose para la playa. Exacto. Hasta por ahí está este muchacho, Raeldo. Segura, no, eso es calor. No, no, seguro, Raeldo. Y tú, ¿saldrías como tú eres? ¿Comíes? No, no, no. Yo creo que ya después que una relación se termina, yo entiendo que ya cada quien debe ir corriendo su nuevo rumbo, buscar nuevas situaciones que entienda que son más favorables que las que usted tenía con esa persona. Porque yo entiendo que cuando tú terminas con alguien, yo entiendo que es un centro que tú pasas. Digo, si tú te le encuentras con una cirugía nueva, tú lo piensas. Es un muchacha, tú no tenías eso. Te revendijaste. Es un centro. Él se quería ir. Es suerte que él se quería ir. ¿Tú te das cuenta que es un centro que tú pasas cuando ya tú terminas la relación? Ahí te das cuenta que fue un sacrificio. Sí, es un centro que tú pasaste. Y de aprendizaje. Sí, tú siempre es un ciclo. Pero ese ciclo todavía, aunque no se vean y ni siquiera se hablen, ese ciclo todavía no se ha cerrado cuando tú le revises el Instagram. A ver qué está. Todavía sigue viendo de que... Oh, oh, oh. ¿Verdad? Cuando hace eso, tú con eso mantienes el vínculo afectivo con el... Puede ser, porque ahora con las redes sociales como que tú puedes conocer en qué está una persona sin tener ese contacto directo. ¿Te interesa saber en qué está...? Y si... Y sin... ¿Cómo es? No, porque yo casi ni el Instagram uso. Yo posté un par de cosas y ya, y lo cierro. Ahora, hay personas que terminan y por Instagram te dejan entender el mensaje en directo. O te lo mandan directo. Y ampulla tu mensajito. Yo sé que tú estás con él, pero tú piensa en mí. Oh. ¿Tú has visto esa fotografía? No, ahorita dicen eso, Aguiló. Todas dicen eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu relación con él? Aguiló, mira, cuando una mujer te saluda, una ex, ¿cómo tú sabes que quiere algo contigo? O te dicen, y usted, caballero. Se trata con respeto, Aguiló. La de las mujeres, y usted, caballero. Y la del hombre, muchacha. No, y otra de las mujeres también es, hola, perdido. Sí, estoy joseando. Se ponen a mirar fotos. Hay una más directa. Hay otra más directa. Hay una más directa. Hablando de yeñeco, y a mí no me hablen. Oye, yeñeco. Yeñeco, yo hay una más directa. ¿Vale, teñadito? Si ella sabe que tú tienes una persona. Tú se sabe de frase. Si ella sabe que tú tienes una persona, te dice. Pero, ¿y qué es lo que te está haciendo esa mujer? Porque tú estás como desbaratado. Tú tenías la vaina. Ahora ya no sabes nada. Sí. Dice que tú estabas más parado, Ibaña. Sí, sí, tú estabas más bien. Te veo como desbaratado. Y cuando uno se encuentra con la ex, hay una frase fatal. ¿Cuál es? Tú te acuerdas. Mira, esa frase. Esa frase. Te da disco 106. Huele a peligro. Tú te acuerdas. Señora, no le han dicho una palabra. Estoy aprendiendo. ¿Cómo es tu relación con los ex? Cuéntame de los ex. ¿Cómo te llevas? Realmente. Nosotros hablábamos de vez en cuando. No, 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 no. No hay ningún tipo de relación cercana. En el caso más reciente, mi ex es punto. Realmente tenemos una relación cordial porque tenemos hijos de por medio. ¿Cuánto te pinto? Dos muñecos. Dos muñecos. Se parece mucho a ti. A la madre, claro. Esto es un pintante tú. Bien. ¿Y te preparaste? Me he guiado. No, no, estoy preparada. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, Felice puede dar un puetazo porque... En cualquier momento... Ella va a tener dos muñecos. Va a seguir la dinastía. Va a seguir la dinastía. Así mismo. Y lo puede juntar con sus dos muñecos, el de Rafael. Claro. Ese fue el error mío que me prepara. Eso me ha costado, he derramado la lima de sangre. Porque mi pareja aquí es... Ay, y tú también. Y yo también, pero el doctor dijo que es imposible porque ya me amarran la trompa. Ah, pero es amarrada. Es amarrada. Si es amarrada, te la puedo que se acabo. No, pero cuando la peguen ahí, eso va a salir ese titular. ¡Bomba! Ah, no, ya cualquier otro muñeco. Mira, hemos saltado del ex para la actualidad. ¿Qué tú prefieres? ¿Una Franci o un Rafa? ¿Eh? Bueno, si sale combinado mejor. Porque Franci con su garbo para bailar. Óyeme. Yo que tengo dos pies izquierdos. Son feos los dos. Y... Son feos los dos. No, pero mira. Manolia difumina, oíste. Manolia difumina. Parecen a Dioli. Encanta el chiquitiboma. Ay. Ay, no sé de esto. Ay, mira. Pero va, Manolia. Hay gente que se busca pareja para ligar a la familia. Ella lo hizo al revés. ¿Qué tú dices? Que Manolia difumina. ¿Cómo va que ya? Sí, ya lo mantiene. Igual que Kenny, la mamá de Javi. Igual. Sí, porque está difuminado. Javi está difuminado. Manolia viene siendo el filtro de Instagram de ese garajito. Ay, ay, ay. Chevy, yo te iba a preguntar a ti sobre tus relaciones. O si tú te atreverías a mantener una relación discretamente con un ex. Te voy a decir una cosa. A veces, parte de... Me lo dijo una psicóloga con la que yo me atendía. Ya te dio de alta. Parte de mi comportamiento conductual. Tiene mucho que ver con mi niña. ¿Por qué? Yo no me quiero justificar porque lo malo es malo tan. Yo hago una cosa mala. No puedo venir a decir a la televisión. A lo mejor me quita conocimiento. Pero yo, que he sido una mujer, como que él dice, exitosa en todo lo que me he propuesto hacer. Tengo mi debilidad. ¿Cuál es? Que recaigo. ¿Tú tienes recaídas? Yo tengo recaídas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo vivo en una movie. ¡Wow! ¿Una qué? Una movie de aplausos y autógrafos. Y fotos. Y fotos y mucha evasión de la gente. Ajá. La gente me evasión. Cuando yo llego después de un evasión. Mamá, llego mamá, llego mamá. Con ese bullicio. Y me encuentro con esa almohadilla y esa cama fría. Yo misma, yo me hinco. Y digo, papá Dios, yo no me mereco esto. Y yo tengo un desgraciado que fue malísimo, pero empieza en chincha. Ajá. Yo digo, pídase un mensaje que me está mandando Dios. Te está hablando, papá Dios. Me está dando una señal, porque a veces son señales. Sí, sí. ¿Y por qué yo me tengo que castigar? Con ese cambio de luz. ¿Por qué yo me tengo que hostigar si él me está ofreciendo una mansedumbre, aunque sea indentable? Y entonces, ¿tú lo necesitas? Yo, yo caigo. Le digo, ¿dónde tú estás? Por ejemplo, yo digo, ¿dónde tú estás? Que acabé de llegar ahora para darme un bañito, una cosa. Él me dice, te estoy esperando en tal sitio. Me aseguro de que los niños tengan la cena segura. Que estén acostados. Que te acueten, que te acueten. Y le digo, no me le abran esa puerta a los delincuentes, que voy a salir. Voy a dar una vuelta. Y le digo a mi hija, si te llaman y te dicen que yo tuve un accidente, una trampa, para meterse aquí. Ok. Y le hago así. Y recae. Y recae. Eso es lo que me ha pasado. ¿Alguno tiene nombre de esas recaídas? Sí, yo tenía un marido, muchachos. No, 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 no. Si las recaídas tienen nombre. Si las recaídas tienen nombre. ¿Cómo tiene nombre? ¿Tú tienes dos hijos? Eh, no. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Ay, 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 ay. Señores, de vuelta. Esto es un puesto caliente aquí. Se le ha dado explicación. Estos tigres están con la boca bien. El mejor programa fue en comercial. Sí, tremendo, tremendo. Miren, fue que a las dos semanas de las recaídas. ¿Cómo fue? Fue que a las dos semanas de las recaídas ya tenía nada. Sí, a las dos semanas yo estaba con la hoja. Yo lo llamé y le dije, es gracioso, pero ¿qué fue lo que tú te comiste? Porque tú fuiste a el tijazo, fue para tu gym. Me tuyó nueve meses por una recaída. Nueve meses. Y aún así tu recaída. Y aún así tú has seguido recayendo. No, yo esperé que se me pasaran los dolores del niño. Y volví, me sentí muy sola y triste. Pero ya tú te había operado. No, sí, ya yo me había operado. Porque le dije al doctor cierre. Porque yo te sufro de recaída. Sí, sí, porque yo sufro de recaída. Y entonces me operé con el niño. Me cerré en la trompa. Y ya cuando se me habían pasado. No, porque los hombres, cuando uno como que pare, que uno vuelve como con un chindebrío. Ellos están esperando a uno para darle otro batazo. Miren, ese desgraciado casi se murió a mi casa llevándole pamper y vaina ñaña. Y ese hombre iba con un perfume a ese apartamento. Que yo me metí al baño y decía, no lo puedes hacer. El Chedi García, este es lo que quería hacer de caer. Tú te metías al baño y te echabas agua fría. Y agarraba el espejo así. No, no, no. Yo a mí me metí a la ducha como la niño mal quería. Ay, señor. Vamos a ver qué animal. Vamos a ver qué animal. Yo tengo aquí, de entrada, lo voy a hacer con Chedi García para poner el ejemplo. Ya nosotros tenemos asignada la pregunta que corresponde a cada quien. ¿Lo va a hacer con Chedi García aquí en vivo? No, no. Voy a poner el juego. El juego para poner el ejemplo. El juego, exacto, exacto. El juego. Yo les voy a hacer una pregunta y es de selección múltiple tan sencillo como eso. Chedi García, se dice que la hembra de este animal es promiscua. ¿Cuál de ellas? ¿La hiena, la gallina o la ardilla? Yo no estoy investigando nada de eso. No manejan la taza. Lo que tú quieras, que tú a mí no me vas a matar. Y menos animales. Pero dime uno, ¿la hiena, la gallina o la ardilla? Bueno, la ardilla porque... ¡Correcto! ¡Bien! 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 No tiene ningún reparo cuando se trata de sexo. ¡Bien! Porque a pesar de que entra en celo una vez al año, ella no tiene el problema de tener relaciones casuales con cualquier ardillito. Bien. Así mismo. ¡Bien! 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 No, 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 el mismo No, hay mismo Porque el que está rullendo a él Rullendo como a la ardilla Rullendo como a la ardilla Y ponerle un sonidito ¿Cuál? ¿Tú sabes que el dembow ¿Tú sabes que el dembow es una de las cosas más fáciles de hacer? ¿Pensá? Cuéntanos Yo pensaba que no Claro que sí Ya, ya, está quieto el dembow Rullendo como a la ardilla Rullendo como a la ardilla El dembow es lo que tiene que ponerle cosas oposas Y ya Ya lo sabe De la cotidianidad Ñeña que usted no se ha dedicado a hacer un temposito Claro que sí Se la pende que decir rullendo dos dieciocho veces Y al final decir como a la ardilla Rullendo, 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 rullendo Como a la ardilla Rullendo, 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 rullendo Y ahí está Y al final Treinta millones de pesos se gana ¿Ya? Y la ardilla como a la ardilla ¿Cómo a la ardilla? Ahí ya se quedó Mira, me voy contigo Chuape Vamos a jugar contigo Es una característica del pulpo hembra ¿Ay? Al madurar Son menos activas sexualmente Solo duermen en las mañanas O abandonan a sus crías Abandonan a sus crías No Al madurar son menos activas sexualmente Las pulpos hembra Bueno, pues yo no hago mucho Como a ti te hacen daño los maritos Sí, yo no me gusta mucho hablar de pulpo Los pulpos Pero tú sabes de pulpería Dime, habla de pulpería Ya anda volando Ya Ay, ay, ay Mira, debido a que estos animales se vuelven solitarios Los pulpos no solo tienen con el paso de los años No les importa tener relaciones con otros Es decir que al entrar a la madurez Le pasa como a los viejos Que vidita la del pulpo Ahora, eso tiene algo que no concuerda Porque dicen que el pulpo que activa a uno Ajá Lo que está bueno es tirarle una polla a la mujer de uno De que tú me tienes como un pulpo a mí aquí Porque eso es lo que hacen las hembras Suelen negársele a los pulpos machos Y mira, tienen muchos tentáculos para decir que no Ajá Sobre todo Y mucha pulpo, mucho Magnolia Contigo jugamos ahora ¿Cuál de estos animales puede volar en estado de embriaguez? Léase borracho El cuervo El murciélago o la galleta O Ale Macías El murciélago Correcto, el murciélago Un estudio reciente de la Universidad de Ontario en Canadá Ha demostrado que los murciélagos Tras consumir nectas y frutas fermentadas Se dan su humo Se dan su humo Y oigan esto Le hicieron la prueba del alcoholímetro Ajá Y dan una taza por encima del límite permitido para la sobriedad Le cabe multa Se emborracha Le cabe multa Le cabe multa Y caen mal preso porque no tienen licencia Ellos vuelan Y lo peor de ahí Vuelan borracho Y sin lentes porque no ven Sin licencia ni nada Sin licencia y no ven Qué peligro Así mismo es Raldo, contigo concluimos el qué animal Hablando de pájaro ¿Cuál de estos animales posee un pene sonoro? ¿Qué? Oh, con sonido ¿Qué? ¿Qué? Con sonido Yo me imagino que la hembra le dice Yo me imagino que la hembra le dice Suénalo papi Yo sé cuál, yo sé cuál ¿Quién? Juan Pachá Que entonces su es bujibu Ya, 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 ya Suénalo papi El grillo El chinche acuático o el burro Ay, eso es el burro Juan Pachá Cuando hablan del burro No sabe la bulla En mi campo yo vi un burro una vez Y él estaba haciendo bulla con la boca No era con el pene El grillo No es el grillo No, porque quien hace la bulla no es el burro, es la burra El chinche acuático ¿Qué? El chinche acuático Pero abajo del agua no se oye Oye Se trata de Se trata del chinche acuático Y puede producir sonidos Hasta de 99 decibeles Una bulla Así lo hacen, por ejemplo, los grillos Tanta bulla como los grillos ¿Qué hacen para eso? Solamente tienen Los grillos, ¿sabes qué? No se frotan Los grillos frotan las patas Sí El chinche se frota el pene O sea, quien se da violín ¡òye arbeitet! ¡Oye competence! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren, ya para cerrar Ahora sí vamos a utilizar tu teléfono Cuando uno está de 12 a 16 años también. Vámonos con tu teléfono. Gloria, me dicen el chinche. Vamos a llamar, Manolia, a uno de tus contactos. Tú tienes un micrófono ahí, lo vas a poner en altavoz, y tú vas a sostener una conversación coherente con esa persona y la dejas hablar. Pero lo que tienes que utilizar son las palabras que te voy a ir marcando. 20 palabras en total. ¿A quién vas a llamar? Vamos a ver. Arafeli. Arafeli, pero no le diga dónde está. ¿Él sabe dónde está? Eh, sí. Pero vamos a ver si lo... Vamos a ver si contesta. Ponlo en altavoz. Tienes que ponerlo en altavoz. Y pégale el micrófono a la bocina. Ahí abajo. Después del tono, su llamada... ¡Cérralo, cérralo, cérralo! Fue a pico, Rafael. Vamos a hacerlo con Raeldo. Pasa el micrófono a Raeldo. Pasa. Ven, Raeldo, aquí tú vas a marcar. A Javi, a Javi. Ay, mi madre. ¿Aló? Javi, dime, men. Dígame. ¿Es Raeldo? Dime, loco. Loco, tengo mi teléfono descargado. Yo te estoy llamando... ¿Tú estás ocupado? ¿Tú puedes hablar? Sí. Tengo un porcito de batería, pero cuéntame. Estoy inágora. Cuéntelo. Ok, loco, mira. Yo necesito una bandera, men. ¿Tú sabes dónde yo puedo conseguir una bandera? En cosas del país, creo que la verdad. ¿En cosas del país? Pero hay como que... Tú sabes que... Estoy armando algo, men. Tengo un proyecto y estoy necesitando una pompa también. ¿Tú sabes lo que es una pompa? No, no. ¿Qué es eso? Es algo como pechago, pero tú sabes que... Concho, tú no... Estaba viendo el programa, que es chévere de saber, y estoy como... Estoy como gordo, loco. ¿Tú sabes que yo voy a estar en baño de dama ahora? Ah, sí, yo. Me interese y que voy a estar. Sí, men. ¿Una fajita tú no tienes? Porque tú tenías como una... Como una barriguita los otros días. No, lo mío, tengo una barriga. ¿Tú no tienes faja? No tengo faja. ¿Ni Carla, tienes faja? Pero tú dices faja para... Una faja, sí, para recogerme la barriga. Porque yo estoy entrenando ahora con una funda en la barriga, Pablo. Si bajo esa barriga, loco, me tiene... Pero... ¿Ese fue una cosa de... Digamos. Ok. Tú te vas a poner una cosa de gym, de ropa de gym, y esa vena aparece ahí. Pero la vena de la bandera aparece en cosas de faja. ¿Ahí no es que venden un dulce de plátano maduro? Sí, ahí es que hay vainas dominicanas, platé, patatas, dulces, toda esa vena. Tú tienes el contacto de ella, a ver si ellos me dan apoyo para la obra. Porque necesito por lo menos 300 mil pesos, men. ¿No es como un enano el dueño de cosas del país? No. Mira, tú puedes hablar ahora, seguro, porque tú estás como medio... No, pero si tú puedes hablar, tú me avisas, para no causarte problemas. No, no, yo puedo hablar, porque estoy caminando. ¿Y hay un espejo cerca? ¿Dónde tú estás? No. Porque me llamaron y me dijeron que tú tienes una bolita en la nariz. ¿De qué es que tú te ríes, men? Tú te la puedes flotar con una aguja. O con una cuchara caliente. Tú te pegas una cuchara caliente. En la... Sí. Ok. Mira, ¿cómo te fue con lo de la película, Loco? ¿Cuál película? La película, Misión Estrella, que estamos haciendo. Tú quedas de libre del colmado. Súper bien, Loco. ¿Tuviste el proceso? Sí. ¿Ya tuviste el tráiler? Eh, yo vi un teaser. Me gustó mucho, de verdad. ¿Tú supiste que a don Fernando le dio una fiebre allá en Francia? ¿Ahora? Estaba allá más y se puso bien malo. Yo no sabía, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú sabes dónde es que aquí lo consiguen los tintes que él se ponga? Porque yo necesito un tinte para la obra ahora. Si no termino rápido, me van a dar un trompón. Me dijeron, me dijeron que te llamara, porque dije que tú querías el teléfono de la prima mía. No voy a caer en esa, porque en la autopista dual te venden canquiñas. ¿Tú te traes la compra? Ah, no, que tú no andabas con nosotros ahí cuando íbamos con Irwin. No, yo no andaba contigo. ¿Tú tienes este número almacenado en tu teléfono? ¿Que si tú tienes este número almacenado en tu teléfono? No. Dios mío, tú has ido a la playa con el dueño de este teléfono. Sí, y ustedes viven hablando de curvas. ¡Ay, muy bien, muy bien! Besa la mano de tu padrino. Dios te bendiga, amigo. Dios, ya hablaste para bien de bien en el aire, ¿de acuerdo? Bye, 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 Javi. Ay, yo lo tenía ahí, ahí está. Bien, de esta manera acabamos. Gracias, Manuela. Gracias, Manuela. Gracias, Raeldo. Suape, el tema nuevo tuyo. A Divo, ¿cuál es tu coro? 8-0-9. Se fue. Anótalo ahí, nos vamos con la música del Suape. ¿Cuál es tu coro? ¿Cuál es tu coro? El tema nuevo, aparte de Entre Tragos, que lleva un tema allá más internacional, y es un reggaetón. Con ese nos vamos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501. Gracias.